...de Hanna Gabriels con ese derechazo, fuerte al rostro, ahora de golpes abajo y arriba que viene de parte de Hanna, ah como puede se defiende la taza Spence de la canadiense. Le molesta un poco la cola a Hanna Gabriels. Muy grande, 80-72 marcan las tarjetas que llevas a este momento a favor de Hanna Gabriels. Ahí está acomodándole la referee, la melena de Hanna Gabriels, cuando tenemos de nuevo la pelea en marcha, aquí está Hanna con ese señal de izquierda. Intenta responder ahora a Natasha Spence, ahora quedan 20 segundos apenas para el cierre, este salto, correcta el derechazo, ahora Hanna Gabriels. Se va a encerrar aquí en la esquina prácticamente Natasha Spence, que busca marcar diferencia, marcar distancia con respecto a su rival. Aquí están los golpes abajo, de parte de Hanna. Bueno, estamos cerca del final de noveno, salto, tiene el golpe lo que sale aquí Natasha Spence. Y el intercambio que se presenta, de nuevo el derechazo ahora, de parte de la canadiense, que tira los golpes fuertes. Ya en el cierre de este noveno salto, a las esquinas cada una de las boxeadoras, vamos a escuchar que se dice en parte de la esquina de Hanna y la esquina también de Natasha Spence. La silla, no, quita la silla. ¿Estás bien? Ok. Vamos, yo te lo sabe, tienes que ir más tranquila, tienes que trabajar con tus cortes o con tus directos. Mate tus manos arriba, mate... Ah, ahí está tu pieza. Manita, salida, salida. Ah, ya, 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 ya. Y se muere. ¿Qué? Y lo puedo salir bien. ¿Qué? No se me descubrí en ese lado. Al principio le meten un japsisis para que haga papel, y al final cierra con las ganas para que haga el papel. Ahí estaba también Brian El Tiquito Vásquez con las recomendaciones para Hanna Gábris. Último asalto de esta pelea, reteniendo el título mundial. A ver, creo que los números están a favor de Hanna, pero creo que hay tiempo para ese knockout, aunque se ha encontrado a una durísima Natasha Spence acá en el BNR. 90-81 hasta ahora están las tarjetas, y el round pasado hubo como una pausita por parte de las dos. Es la energía que necesitan ellas dos para cerrar este excelente round, más por parte de Hanna, cuando aprovecha el momento. Bueno, ahí está conectando Hanna, también aprovechando que tomaba, que sujetaba Natasha Spence a Hanna Gábriles. Estamos en este último round de la pelea, reteniendo el título mundial. Aquí definimos la pelea del título, el título se queda en Costa Rica, lo dijo Hanna, lo está demostrando. Esto es Costa Rica apoyando el doceo, apoyando a Hanna, demostrando por qué es campeona de dos títulos mundiales, Oscar. Bueno, aquí está el golpe de Hanna Gábriles, que está conectado al rostro, intenta hacer remedia en Natasha Spence, que no cae. No cae Natasha Spence, es durísima también el Natasha Spence, es durísima, no cae. Natasha, a pesar de que ha conectado grandes golpes, Hanna Gábriles en este combate. Y aquí nada más se sujeta Natasha Spence, estamos en los últimos segundos, último asalto, último round. El público que de nuevo se mete, aquí está conectando ahora de derecha, en este último asalto, Natasha Spence. Hanna que va a quemar los últimos cartuchos, Hanna, buscando el triunfo al knockout. Aquí está llevando contra las cuerdas a Natasha, que aquí está, se va a caer, se va a caer. ¡Vamos, Hanna! ¡Vamos, Hanna! Hanna Gábriles y llega a separar la puertorriqueña, la referencia puertorriqueña. ¡Excelente! Diez segundos, Oscar. Diez segundos y retenemos dos títulos mundiales. Con una excelente exponente, una retadora de orgullo, la canadiense. ¡Vamos, suena la campana! ¡Suena la campana! Y el público aquí en el BNNN celebra lo que es una inminente victoria. ¡Inminente victoria de Hanna Gábriles en el combate! Hanna que está celebrando ante una Natasha Spence que ha dado. Me parece que hay que también felicitar a Natasha Spence. Hay que pararse porque fue una boxeadora que aguantó todo lo que tiró Hanna Gábriles. Que ha hecho una gran pelea, un gran combate. Y los títulos se van a quedar aquí en casa. Desde el sexto round ya ella tenía magas de desespero, de susto, de cansancio. Le pesaban los brazos y aún así aguantó todos los arremates fuertes que tuvo Hanna Gábriles en todo momento. Decidió golpes abajo, decidió golpes arriba. Se movía, se quitaba, amarraba, se enredaba el pelo. Pero se liberó, llegó a la decisión. Y bueno, aquí tenemos a nuestra campeona mundial, Hanna Gábriles, Oscar. Tiene un ambiente en sordeza. Ahora que tenemos, vamos a escuchar un poco del Benny Arena, ¿no? ¡Los títulos, 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 títulos! La evidencia de una pelea dura, una pelea... Como lo dijo Hanna, me preparé para que el título se quede en Costa Rica. Y no hay más cosas más bonitas que cuando ya se demuestra lo que se habla. Sí, aquí es cuestión nada más de segundos de esperar el anuncio oficial para conocer y, bueno, confirmar que Hanna Gábriles va a retener el título mundial. Aquí con el beso del Tiquito, todo el mundo se animó también, ¿no? Claro, nos falta el del Tiquito. Bueno, ahí estaba el beso del Tiquito que termine. Alentó el público acá en el Benny Arena. Natasha Spence. Bien, 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 excelente. No se compresía a Natasha, a pesar de que posiblemente iba a perder, pero... La verdad es que las estadísticas lo decían, por knockout... No iba a perder. Es complicadísimo, ¿verdad? A Natasha Spence. Claro. Que bueno, ahí se lleva algunos recuerditos, ¿no? Claro, la pelea fue dura, nadie dijo que iba a ser fácil. También Hanna tiene unas marcas, un pómulo izquierdo. No fue fácil, fue difícil. Gracias al ímpetu, a la entrega en esos rounds difíciles de... De la bulla, el escándalo. Y bueno, ya tener el título es increíble. Es lindísimo, Oscar. Bueno, aquí está... Bueno, también el referee felicitando a Hannah Gabriels en su momento. Aquí la gente que no se mueve, Benny Arena. Y que salga cuando llega Hannah Gabriels. A felicitarnos, también, una forma de reciprocidad, ¿no? Con el público que la apoyó durante todo el combate, durante esos 10 rounds. Gracias a todos por venir. Gracias a todos por venir. Hanna Gabriels. Y vendrá el anuncio oficial, ahora sí. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, después de 10 rounds de boxeo profesional, Nos vamos a las tarjetas de los jueces. We go to the judges' scorecards. 99 to 91, all three of them. 99 a 91 por los tres jueces. En favor, en favor. Bueno, ahí está lo que era de todo sabido, como Hannah Gabriels retiene los títulos mundiales. En a 154 libras. Oscar, y para mí, una de las mejores peleas que yo le he visto a Hannah Gabriels. Donde ella demostró todo la calidad, la capacidad y decidió, tuvo que moverse y aquí disfruta, aquí disfruta. Gracias. 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 Vamos a escuchar a Hannah Gabriels. Vamos a escuchar a Hannah. Gracias. Gracias. Gracias por ser tan maravillosos, por estar al pie de cañón conmigo. Espero darles muchas más peleas buenas. Gracias. 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 Hanna Gabriels. Hanna Gabriels. Bueno, dice que quiere más, ¿verdad? Obviamente, ahorita pues se está pensando únicamente en haber conservado los títulos, pero bueno, ojalá tenga la oportunidad, ¿no? Frente a la sueca. Claro que sí. Van a tener ahora, pues, una visión importante a nivel mundial, ya que esa pelea fue increíblemente bien manejada por parte de la esquina y por parte de Hannah. En realidad tuvieron una excelente acentuación para que todo saliera excelente como lo hicieron. Y de esos títulos aquí está el premio. Sí, aquí está Hannah Gabriels posando con esos títulos de los 154 libras en una noche que hemos tenido de mucho boxeo espectacular el manejo que le ha dado también Hannah a la pelea. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video.